¡El Pez Perro! ¡A huevo! ¡Mejor conocido como el Todas Mías! ¡Pinche viejo lesbiano! ¡Acafe! ¡Quiero mandar un saludo a mi pareja, Baruch! ¡Te quiero, Baruch! ¡Gracias, amigo! ¡Yo también te amo! ¡Besitos! ¡Bye! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Lucha libre, señores! ¡Lucha libre en la arena Oripagüe! Recuerden seguir a Mich TV Boquinero, Goliat García, señores Vamos aquí a Destroyer ¡Échale, Destroyer! ¡Muévete, pinche gordito porno! ¡Lo rudo, lo rudo, cabrones! ¡Bau, fue, bau! ¡Despacito, cabrón! ¡Aprovechen porque estás gordo, güey! ¡Bien, bien! ¡Síguelo, síguelo! ¡Despacito, ya! ¿Ya se alcanzó? ¡Ya mami! ¡Gótico, gótico, gótico, gótico! ¡Échale, alica, échale! ¡Gótico, gótico, gótico! ¡Gótico, gótico, gótico! ¡Gótico, gótico! ¡Él da uno! ¡Bien esto, cabrón! ¡Él da uno, güey! ¡Súbete a ayudarlo, cabrón! ¡Súbe mejor! ¡Yo estoy grabando, güey! ¡Él no está terminando! ¡Él no está mirando, gótico! ¡Él da uno, güey! ¡Bau, pau! No le llega hasta allá, cabrón, no mames A su esquina, señor A su esquina, venga A mí también me desean asipes ¡Me huele a la cola! ¡Muérdele una pata! Como en el meme, señores, como en el meme ¡Rómpelo, rómpelo! ¡Eso vino el perro! ¡Venga, señor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Venga, señor! ¡No intervenga! ¡No intervenga! ¡Para no te lo descarguen, hijo! ¡Que no te amenace, destroyer! ¡Pártale a su madre! ¡Rómpele el hocico! ¿Quién se cree el cabrón? ¡No se marco! ¡Recuerda que es el día del abuelo! ¡Súbelo, súbelo, pinche huevón! ¡De seguro se quilla la bravo y no se quiere cansar el güey! ¡Échale el hocico! ¡Bien, destroyer! ¡Bien, bien! ¡Pártale a su madre! ¡Duro, duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Alguien es en carrera! ¡Así es, damas y caballeros! ¡Lucha libre en la arena Ori Power! ¡A las tres y cuarto, señores! ¡A las tres y cuarto! ¡A las tres y cuarto, señores! ¡Duro, destroyer! ¡Mánchate, manchate! ¡Demuestra que tú se entrenas, cabrón! ¡Venga, señores! ¡La lucha se venga! ¡Nada más no se lo avientes a mí! ¡No chingues también! ¡No sean encajosos, cabrones! ¡No! ¡Guro, destroyer! ¡Échale! ¡Quiten esa música culera! ¡Me van a cancelar mi video por derechos de autor! ¡Gracias! ¡Los amo! ¡Arriba, Ori Power! ¡Vuelo! ¡Échale, pinche, rudo! ¡Así es, señores! ¿Ahora en Ori Power donde ponen el sonido de un motor de avión? ¡Dale otro! ¡Se está riendo! ¡Dale otro! ¡Que sienta el rigor, cabrón! ¡Cábala la cuerda! ¡Cábala será más duro! ¡Venga, señor! ¡No, no se la jales! ¡Nada más pégale! ¡Síguelo, síguelo! ¡Castígalo! ¡Quítale la máscara! ¡Ay, pinche feo! ¡Ahí viene, viene! ¡Duro, duro! ¡Apúrate, que no traje torta! ¡Ahí venden! ¡Consúmanle, Ori Power! ¡Ya se copiaron! ¡Pinches culeros! ¡Lo que dijo él! ¡Échale, pinche, rudo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo, ahí va el vuelo! ¡Ahí va el vuelo! ¡Duro, destruyer, duro! ¡Échale nudo! ¡Destroyer, destroyer! ¡Bien, bien! ¡Sigan, sigan! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, chavo, duro! ¡Es el pez! ¡Está refereando! ¡Eso, chavo! ¡Duro, duro, duro! ¡Acábalo, acábalo, destroyer! ¡Acábalo! ¡Eso, destruyere! ¡Échale, échale! ¡Ya me dio sueño! ¡Échale, papi! ¡Échale! ¡Jántale, jántale! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Venga, señores! ¡Ya te pareces al chino, pez! ¡Duro, gótico! ¡Duro! ¡Castígalo! ¡Ríndelo! ¡Cúntale, cuéntale, cuéntale, cabrón! ¡Propósale, güey! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Dos! ¡Pásale, pásale! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Primera caída para Destroyer Junior y para Arcángel Gótico! ¡Una sola caída, joven! ¡Fin de la lucha, señores! ¡Fin de la lucha! ¡Y del evento! ¡Porque ya está lloviendo! ¡Recuerden! ¡A las tres y cuarto empezamos, señores! ¡A las tres y cuarto! ¡No es cierto, pero es de cuatro y cuarto! ¡A las tres... ¡Ben de la lucha, chau! Gracias por ver el video.